El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los muchos que seguían a Jesús, hoy aparece también su madre y sus hermanos. O sea, María, su madre y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designa indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Marcos en una situación paralela interpreta la escena como que los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida, venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Lucas, que parece conocer noticias más directa, nos da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, alegrarse con él. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es el nuevo concepto de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de fe por encima de la sangre. Continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado. La de la familia, que es la palabra de Dios, da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Ciertamente en el pasaje de Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Hágase en mí según tu palabra. Al contrario, es una alabanza a su madre, en la que Jesús destaca no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Su prima Isabel la retrató muy bien. Dichosa tú porque has creído. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús. Según esta nueva clave, escuchamos la palabra y la hacemos y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una familia propia para estar disponibles en favor de esta gran familia de la fe, de esta comunidad que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, religiosos, casados, sacerdotes, debemos servir a esta gran familia de los creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que le conocen y le siguen. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, dice el Señor. ¡Feliz día para todos!